el síndico habló con nosotros y el joven donde está es un poquito más para allá hay cámaras se puede malinterpretar y puede venir una unidad de reacción rápida pónganse un poquito más para allá le estoy diciendo señores vamos a respetar un momento malinterpretas por la cámara pónganse un poquito más para acá el viaje mejor cuando nosotros lo hicieron aquí estaría representado y protegido porque nosotros no robamos nosotros necesitamos el trabajo el trabajo eso es algo que le están haciendo bueno señores ya todos pueden ver la situación aquí estamos kilómetro 25 peaje autopista Duarte ahí ustedes ven eso es donde amén entendemos tiene que haber una restricción vamos para acá arriba vamos caminando para acá venga caminando ustedes pueden ver señores los vendedores estos productos comestibles estamos aquí en este lugar donde ellos dicen que uno de ellos fue golpeado rudamente por un oficial ustedes pueden ver la situación estamos en vivo y directo en vivo en vivo la kilómetro 25 yo le digo es por la policía es por la policía es por la policía que hago de ahí porque nosotros venimos con la familia de nosotros vamos a ir en peaje con los ciudadanos que necesiten el comandante de ahí nos hemos hecho sobra hay una poca citotomía pero ustedes obstruyen pero ustedes se mantienen después del letrero pero no tienen hecho sobra es responsable el coronel el coronel es responsable de todo lo que está pasando aquí en el peaje y de todos los golpes que le den al chamaquito hoy es responsable el coronel hoy le dieron golpe me dicen que está en el hospital el coronel tenía la pistola en la mano como la pistola en la mano a mí es mejor que yo y me iba a tirar en los pies me hizo así a mí a yo mismo señor letrero no, usted que es el padre del joven ¿cómo es la condición del joven? está mal está mal está mal o mal el goyito creo yo que se va a tener que resolver como hombre pienso usted querellarse formalmente yo quiero cuál es su nombre ¿qué es su nombre don? Félix es el super alto gracias Félix bueno señores ya ustedes pueden escuchar la posición de estos de los productos comercibles ustedes pueden ver la situación aquí en este lugar es que está ahí